Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras de carácter político, que la presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes. ¿Por qué la amenazaban a ella? ¿Por qué la querían silenciar? ¿Por qué crees tú? Hombre, yo creo porque no seguían sus ideales. Ellos querían que ella perteneciera a su grupo terrorista y ella abiertamente se negó. El 15 de febrero de 1992, Sendero Luminoso ejecutó uno de sus más horrendos crímenes, en Villa El Salvador. Una mujer valiente, de pueblo, que fundó este distrito a base de ceras y pedazos de maderas en un arenal, fue despedazada por una dinamita frente a los ojos inocentes de sus hijos que presenciaron el despreciable hecho. Pero su historia algunos quieren que pase inadvertida y que no sea conocida por los jóvenes. ¿Quién fue María Elena Moyano? La lección de María Elena Moyano es que, siendo ella de izquierda, habiendo sido teniente alcaldesa con Michelle Ascueta, perteneciendo al partido unificado mariateguista, talmente de izquierda, ¿no?, de distancia. Se enfrentó a Sendero por sus métodos y Sendero no tuvo contemplaciones. María Elena forjó la primera federación de mujeres en Villa El Salvador, convocó masas y tenía una alta aprobación entre sus seguidores. Su activismo captó la tensión de la cúpula del grupo terrorista que por años la amenazó, hasta que terminó dinamitada y pulverizada. Porque Guzmán siempre decía, el fin justifica los medios. Por eso es que cuando asesinan a Moyano, se ensañan de tal manera tan inhumana, tan inconsecuente con la humanidad, que a esta pobre mujer la asesinan a balazos y después dinamitan su cuerpo. Pero como si esto fuera poco, unos días después de que la entierran, a esta mujer van y dinamitan el lugar donde estaba enterrada. Al opositor, si tenía alguna representación, no solamente tenían que eliminarlo. Físicamente, ¿no? Si no tenían que desaparecer. Porque Sendero rinde culto a los símbolos. Entonces, si permite eliminar a una persona que tiene una gran connotación social y un liderazgo, su tumba se convierte en un símbolo. El 15 de febrero de 1992, emboscaron a María Elena Moyano. Llegó a un local comunal donde supuestamente celebraban una apoyada. Fue allí con sus dos hijos y su sobrino. Mientras ellos jugaban en la loza, ella era acercada por Sendero Luminoso. Dos mujeres bajaron de un auto y le dispararon en la pierna para neutralizarla. Aún así, en el suelo y herida, le gritaba a sus hijos que huyeran del lugar. Luego le pusieron una dinamita en el cuerpo. Aparte de la vida de tu madre, ¿qué te quitó Sendero Luminoso? Pues me quitó mi país, ¿no? Me quitó mi alegría. O sea, yo siempre me voy a considerar peruano. Pero me quitó eso, me quitó mi familia, me quitó mi clima, mi comida, me quitó muchas cosas en general. Y es muy triste. O sea, hay mucha gente que no me conoce y a lo mejor piensa que yo estoy aquí por voluntad propia y no fue así. Nosotros tuvimos que salir huyendo de la forma más rápida porque nos iban a matar. Que te impongan eso, por muy niño que seas, te duele, te duele mucho. Y aún así duele, ¿no? Después de tantos años, todavía duele. Él es David Pinicki Moyano. Tenía solo nueve años cuando presenció el sanguinario asesinato de su madre. Ver el rostro de los verdugos senderistas lo obligó a abandonar el país junto a su hermano y padre rumbo a Europa. ¿Qué te dijo tu papá para llevarte a otro lugar? Bueno, en las palabras de mis padres montando en el avión quedaros con la imagen que no sabemos si algún día volveremos. Y eso es muy duro, claro. De un... No llegó a un mes, un mes para otro nos cambió la vida totalmente. De tener nuestra familia maravillosa, nuestra tierra. Y de repente estar montado en un avión y no saber qué destino, porque prácticamente íbamos como a oscuras. No volvió al Perú hasta después de 20 años y ahora ya no le importa escarbar en donde más le duele, con tal que la historia no se vuelva a repetir. Yo voy a hacer todo lo posible desde la distancia, con mi vivencia, que es lo único que puedo hacer, porque es contar una vivencia de una víctima del terrorismo. Y la haré todas las veces que sean necesarias para que la gente sea consciente. Dirigido en la comunidad. Lo que le pasó a María Elena Moyano fue solo un ejemplo de lo que Sendero Luminoso le podía hacer a futuros dirigentes, en caso de que algunos de ellos se rebelasen. Con María Elena actuaron sin piedad, sin escrúpulos y sin alma, porque su pensamiento radical así lo mandaba. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi vida te lucharé. El día yo nací, el día que enamoré, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, me lleven a enterrar.